¡Calla! 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 Y yo quiero brindar, con la gente que a ti sufre, que en mi mente siempre está, libertad para ti, ya podrás volar de nuevo, y cantar, sonreír, de caer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo, y soñar, y sentir, gritará los cuatro tiempos, libertad para ti, ya podrás volar de nuevo, y cantar, sonreír, de caer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo, y cantar, sonreír, de caer el mundo entero. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es el día!